Lectura del libro Perspectivas desde el Mundo Real Charlas de George Ivanovich Gurdjieff Priore, 13 de febrero de 1923 La liberación conduce a la liberación La liberación conduce a la liberación Estas son las primeras palabras de la verdad No la verdad entre comillas, sino la verdad en el sentido real de la palabra La verdad que no es meramente teórica No solo una palabra, sino la verdad que puede ser actualizada en la práctica El sentido detrás de estas palabras se puede explicar de la siguiente manera Por liberación, queremos decir Aquella liberación que es la meta de todas las escuelas Todas las religiones en todas las épocas Esta liberación puede efectivamente ser muy grande Todos los hombres la desean y se esfuerzan por lograrla Pero no puede ser alcanzada sin la primera liberación Una liberación menor La gran liberación es la liberación de las influencias que están afuera de nosotros La liberación menor es la liberación de las influencias dentro de nosotros Al comienzo, para los principiantes esta liberación menor parece ser muy grande Porque un principiante depende muy poco de las influencias externas Solo un hombre que ya ha llegado a ser libre de las influencias interiores Cae bajo las influencias externas Las influencias interiores impiden a un hombre caer bajo las influencias externas Quizá sea para bien Las influencias interiores Las influencias interiores y la esclavitud interior Surgen de muchas fuentes diversas y de muchos factores independientes Independientes porque a veces se trata de una cosa y a veces de otra Ya que tenemos muchos enemigos Hay tantos de estos enemigos Que la vida no sería suficiente Larga si tuviéramos que luchar con cada uno de ellos Y librarnos de uno por uno Por separado Así que tenemos que encontrar un método Una línea de trabajo Que nos permita destruir Simultáneamente dentro de nosotros El mayor número posible de enemigos De los que vienen estas influencias Dije que tenemos muchos enemigos independientes Pero los principales y más activos son La vanidad y el amor propio Una enseñanza hasta lo llama Representantes y mensajeros del diablo mismo Por alguna razón también se los llama Señora vanidad y el señor amor propio Como he dicho Hay muchos enemigos He mencionado solo estos dos Los más fundamentales Por el momento sería difícil Enumerarlos todos Sería difícil trabajar directa Y específicamente en cada uno de ellos Y tomaría demasiado tiempo Ya que hay tantos Así es que tenemos que habernosla Con ellos indirectamente Para liberarnos De varios a la vez Estos representantes del diablo Se mantienen incesantemente En el umbral que nos separa Del mundo exterior E impiden la entrada No solo a buenas Sino también a malas influencias externas De modo que tienen un lado bueno Como también un lado malo Para un hombre que desea discriminar Entre las influencias que recibe Es una ventaja tener estos guardianes Pero Si quiere que entren todas las influencias Sin importar lo que puedan ser Pues Es imposible solo elegir las buenas Debe liberarse Debe liberarse lo más posible Y finalmente por completo De estos guardianes Que algunos consideran indeseables Para esto hay muchos métodos Y un gran número de recursos Personalmente Yo les aconsejaría Que traten de liberarse Y hacerlo Sin teorizar innecesariamente Por el simple razonamiento activo Consigo mismo A través de un razonamiento activo Esto es posible Pero si alguno no tiene éxito Si no logra a través de este método No quedan otros recursos Para lo que vendrá después Tomen por ejemplo El amor propio Que ocupa casi la mitad De nuestro tiempo Y de nuestra vida Si alguien O algo Ha ofendido A nuestro amor propio Desde afuera Entonces No solo en ese momento Sino durante mucho tiempo Después Esto es por inercia Cierra todas las puertas Y por lo tanto Impide Que entre La vida Cuando estoy conectado Con el exterior Vivo Si solo vivo Dentro de mí Esto no es vida Sin embargo Todo el mundo vive así Cuando me examino A mí mismo Me conecto Con el exterior Por ejemplo Ahora estoy sentado aquí M está aquí Y también K Vivimos juntos M me llama idiota Yo me ofendo K me lanza una mirada Desdeñosa Yo me ofendo Yo considero Estoy lastimado Y no me calmaré Ni volveré en mí Por mucho tiempo Toda la gente Es afectada De esta manera Todos tienen Experiencias similares Todo el tiempo Una experiencia Se apacigua Pero tan pronto Como se ha apaciguado Empieza otra De la misma naturaleza Nuestra máquina Está diseñada De manera Que no hay Lugares separados En donde puedan Experimentarse Simultáneamente Diferentes cosas Tenemos Solo un lugar Para nuestras Experiencias Psíquicas Y si este lugar Está ocupado Con tales Experiencias Es indiscutible Que no podemos Tener Las experiencias Que deseamos Y si se supone Que ciertos logros O ciertas Liberaciones Nos conducen A ciertas Experiencias No podrán hacerlo Si las cosas Permanecen Como están Emé me llamó Idiota ¿Por qué He de Ofenderme Tales Cosas No me Hieren Por lo tanto No me Ofendo Y no porque No tenga Amor propio Quizás Tengan Más amor Propio Que cualquiera De los Presentes Quizás Sea precisamente Este amor Propio El que No me Permite Ofenderme Yo pienso Yo razono De una manera Exactamente Contraria A la habitual Él me llamó Tonto ¿Ha de ser Él Necesariamente Sabio? Puede ser Que él Que él Mismo Sea Tonto O lunático No se Puede Exigir Sabiduría De un Niño No Puedo Esperar Sabiduría De él Su Razonamiento Fue Tonto Ya que Alguien Le dijo Algo Acerca De mí O Que él Se formó Su propia Tonta Opinión De que yo Soy un Bobo Tanto Peor Para él Yo sé Que no Soy un Bobo Por lo tanto No me Ofende Si un Tonto Me ha Llamado Tonto No soy Tocado Por dentro Pero Si en un Momento Dado Yo fui Un Tonto Y me Llaman Tonto No me Lastiman Porque mi Tarea Es la De no Ser Un Tonto Supongo Que esta Es la Meta De todos Así Él Me recuerda Me ayuda A darme Cuenta De que soy Un Tonto Y que actúe De una Manera Estúpida Reflexionaré Sobre esto Y quizás No actuaré Estúpidamente La próxima Vez De manera Que en Ambos Casos No me Han Lastimado K Me lanza Una Mirada Desdeñosa No me Ofende Al Contrario Lo Compadezco A causa De la Mirada Torva Que me Ha Lanzado Ya que Una Mirada Torva Debe Tener Un Motivo Oculto ¿Puede Él Tener Tal Motivo? Yo Me Conozco Puedo Juzgar A partir Del Conocimiento Que Tengo De Mí Mismo Él Me Lanzó Una Mirada Torva Posiblemente Alguien Le Ha Dicho Algo Que Le Hizo Formarse Una Mala Opinión De Mí Lo Siento Por Él Ya Que Es Tan Esclavo Que Me Mira A Través De Los Ojos De Otras Personas Esto Demuestra Que Él No Es Es Un Esclavo Y Por Lo Tanto No Me Puede Lastimar Digo Digo Todo Esto Como Ejemplo De Razonamiento En Realidad El Secreto Y La Causa De Todas Esas Cosas Estriba En El Hecho En Que No Somos Dueños De Nosotros Mismos Ni Tampoco Poseemos Un Genuino Amor Propio El Amor Propio Es Una Gran Cosa Si Consideramos Al Amor Propio Como Generalmente Lo Entendemos Como Reprobable Entonces Se Desprende Como Consecuencia Que El Amor Propio Verdadero Que Desgraciadamente No Poseemos Es Deseable Y Necesario El Amor Propio Es Señal De Una Elevada Opinión De Uno Mismo Si Un Hombre Tiene Este Amor Propio Esto Demuestra Lo Que Él Es Como Hemos Dicho Antes El Amor Propio Es El Representante Del Diablo Es Nuestro Enemigo Principal El Mayor Freno A Nuestras Aspiraciones Y A Nuestros Logros El Amor Propio Es El Arma Principal Del Representante Del Infierno Pero Pero el amor propio Es un atributo Del alma Mediante el amor propio Uno puede vislumbrar el espíritu El amor propio indica y demuestra que un determinado hombre es una partícula del cielo El amor propio es yo Yo es Dios Por lo tanto es deseable tener amor propio El amor propio es el infierno Y el amor propio es el cielo Estos dos Que llevan el mismo nombre son semejantes por fuera Pero totalmente diferentes y opuestos uno del otro en su esencia Sin embargo Si miramos superficialmente Podemos seguir mirando durante toda nuestra vida sin jamás distinguir el uno del otro Existe un dicho Aquel que tiene amor propio está a medio camino de la libertad Sin embargo Entre los presentes Cada uno está rebosante de amor propio Y a pesar del hecho que estamos llenos de amor propio hasta el borde No hemos logrado todavía ni una pizca de libertad Nuestro propósito debe ser tener amor propio Si tenemos amor propio por este mero hecho Nos liberaremos de muchos enemigos en nosotros Hasta podemos llegar a ser libres de estos dos enemigos principales El señor amor propio y la señora vanidad ¿Cómo podemos distinguir entre una y otra clase de amor propio? Dijimos que superficialmente es muy difícil Y esto es así cuando miramos a otros Cuando nos miramos a nosotros mismos Es todavía más difícil Gracias a Dios Gracias a Dios, nosotros, los que estamos sentados aquí Estamos a salvo de confundir el uno con el otro Tenemos suerte El genuino amor propio está totalmente ausente Por lo tanto, no hay nada que confundir Al principio de la conferencia utilicé las palabras Razonamiento activo Este razonamiento activo se aprende con la práctica Debería ser practicado durante mucho tiempo Y de muchas maneras variadas Finaliza aquí la charla La liberación conduce a la liberación Priore 13 de febrero De 1923 Muchas gracias por escuchar